Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlos a esta hora ya inicio de fin de semana de manera oficial y estamos listos con los detalles y la información meteorológica destacando condiciones de escasa nubosidad que hasta el momento predominan en la mayor parte del país, puntos del noroeste, partes del occidente, también hacia la parte norte y noreste del territorio nacional. Seguimos hablando de algunos chubascos de manera dispersa en algunos sectores del centro del territorio nacional. Ciudad de México con cielo parcialmente soleado y algún chubasco aislado que no se descarta durante este sábado en un 30% y 26 grados. Cielo parcialmente soleado para el domingo con máxima de 29, el lunes nubosidad parcial y 30 grados también la temperatura máxima en Monterrey. Soleado 21 con 36, 37 y 38 grados domingo y lunes. El cielo soleado nos acompaña en la ciudad de Guadalajara nubosidad parcial 15 con 32, parcialmente soleado el domingo y el lunes con máximas de 34 a 35 grados. Occidente y sur del país con ausencia de nubes en Oaxaca es donde se presentan algunas precipitaciones con máxima de 32 grados. Y para el resto el cielo soleado predomina a Paxingán con valores que llegan hasta los 40 de temperatura máxima, 32 en Chilpancingo, Ixtapa con 31, Acapulco con 32 grados. En Toluca 6 con 23, cielo medio nublado, chubasco y tormenta de manera ocasional. Domingo con nubosidad parcial, eso también el lunes con máximas de 24 a 26 grados. 11 con 27 en Puebla, cielo soleado, eso también para el domingo y el lunes con máximas de 29 a 30 grados. Sectores del centro y oriente del país muestran condiciones de escasa nubosidad en la mayor parte y en sectores como Jalapa la probabilidad de algún chubasco no se descarta 17, 27 los valores que estaremos alcanzando. En Pachuca, mínima de 10, máxima de 24 grados, cielo medio nublado y algún chubasco de manera ocasional en un 30% no se descarta. Cielo soleado para el domingo, máxima de 26, el lunes 27 grados, también el cielo soleado se registra. Y en León, 14 con 31, nubosidad parcial. Hablamos de un cielo medio nublado para este domingo, 16, la temperatura mínima máxima de 32 en el transcurso de la tarde. El lunes, nubosidad parcial mínima de 17 y la máxima en los 33 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Y en cuanto a la región noreste se refiere, hablamos de cielo soleado en Nuevo Laredo con un ambiente caluroso, máximas de 39 grados, 36 en Reynosa, también en Linares. Hablamos de un ambiente seco y caluroso a través de la región noreste del país. Ciudad Victoria con 36, en Ciudad Más de 37 grados el cielo soleado nos acompaña. Y para Matamoros y San Fernando el cielo soleado se hace presente, pero también el viento proveniente del sur estará soplando. Y los valores máximos alcanzan los 33 grados en el transcurso de la tarde del día de mañana para que lo tengan en consideración. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un gusto como siempre poder acompañarlos, deseándoles que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana.